Y arrancamos toda nuestra sección de cultura y entretenimiento contándoles que la agrupación Mambos de Guarne está buscando recursos económicos para viajar a México y allí participar en un festival de baile. Serán 26 talentosos artistas, entre bailarines y músicos, los que quieren llegar al país azteca para representar a Colombia con diferentes muestras artísticas. Los talentosos bailarines de la reconocida agrupación de danza Mambo han recibido una increíble oportunidad de mostrar su destreza y pasión en el prestigioso Festival Folclórico Internacional en la Ciudad de México. Los miembros de esta agrupación, conocida por su estilo vibrante y enérgico, han sido seleccionados para representar a Guarne y a Colombia en este destacado evento cultural. Vamos a llevar danzas de la costa pacífica, de la costa caribe y también vamos a llevar danzas de la región andina. Vamos a llevar cumbia, bullerengue, vamos a llevar torbellino, berengue campesino, danzas de acá de Antioquia, entre otras que vamos a llevar allá. Dicho evento es reconocido por reunir a los mejores exponentes de la danza folclórica de distintos países. En esta edición se llevará a cabo del 8 al 18 de septiembre en la Ciudad de Tabasco, México, como escenario principal. Eso es por medio de uno de los bailarines de nuestro grupo, que ya estuvo anteriormente con otra agrupación. Él hizo el enlace con el director de ese festival y él nos mandó directamente la invitación como para que participáramos. Nosotros le mandamos repertorio de nosotros, fotografías, videos y todo. Y él le dio la aprobación para nosotros representar al país con la invitación que nos envió. Para hacer realidad este sueño, los integrantes de Mambo requieren de apoyo económico para cubrir los gastos de este viaje. Con el fin de recaudar fondos necesarios, la agrupación está solicitando el apoyo de la comunidad y de los amantes de la danza. Las personas que se deseen vincular, pues nosotros estamos disponiendo de pronto de alguna cuenta para que de pronto los que quieran ayudarnos nos depositen ahí lo que les nazca el corazón.